Salvanuchis Gamer, yo soy el Dracon y me acompaña... ¿Qué fre? ¿Por qué digo siempre me acompaña? ¿Por si te acompaño? Sí, sí, sí. ¿A dónde vamos? Pues a echarnos una chela. Vamos. Pues vamos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy el Dracon y estuvo con... Ah, no es cierto, no es cierto. O sea, le vamos a iniciar este rincón del Gamer y vamos a hablar de dos títulos que pues uno ya salió hace como un año. Sí. ¿Más o menos? No, menos, ¿no? Ah, como por enero. Ah, salió como más... Enero 26. Ah, salió como un año, yo creo que menos. No, yo creo que más. Como cinco. Como cinco. No, ya entonces ya nos dimos a alguien a la que acabamos. Este, perdón. Este, uno de ellos se ve Resident Evil 2, el remake. Y uno que se acaba de anunciar que era Resident Evil Project Resistance, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos depara, nuestras opiniones y qué es lo que vemos de este teaser que nos acaban de lanzar y qué esperamos de ese título. Porque hay algo al final de ese teaser que como que hay un vínculo con el 2, ¿no? Pues dale pues, vamos a iniciar mi querido Kefren y esto es El Rincón del Game Area. Iniciamos. Pues bien, vamos a entrar en materia. Ya hemos jugado Resident Evil 1, ya hemos jugado Resident Evil 2, hemos jugado Resident Evil Nemesis, el código de Verónica, el 4, el 5, el 7, el 7. ¿Ya jugó el 7 usted? No. No me llamo, dice que está chido. Es que yo digo que no es un Resident Evil como tal, es un juego más de terror, porque no hay zombies, que es lo que caracterizaban los Resident Evil. Este, el único zombie, pero es como que una fantasía del güey este, del protagonista que tampoco sé quién es diablo, o sea, es un reportero, es el esposo de la chava esta que sale. Sí sale Umbrella, pero nada más sale como, como que, ¿cómo podemos decir? Pues como que nada más así en segundo plano, ¿no? O sea, no es como que el enemigo principal, como en todos los Resident Evil, ¿no? El que, ah, es que Umbrella es la que provocó el esmal, no, no, no. Este, aquí nada más si sale como que supervisando, como que fue el que llevó todo este espapalle, pero nada más. Y aquí el enemigo número uno de este Resident Evil 7, es una niña que es un fantasma. Entonces es el que provoca todo el espapalle, y la familia también vive como que controlada, o vive. Ya son como maníacos, porque encima son como zombies, son como maníacos, en el entorno a este fantasma, ¿no? Se vuelven así como todos bien locotes, y entonces al final pues peleas contra el fantasma en un, que no sé qué tenga que ver la casa, y después sales con un, este, en un buque, en un barco grande, y es el desenlace final, ¿no? del juego, pues tal, tal, así, así, este, termina artículo. Así es, y pues salen, este, monstruos, como, no son zombies, son como... Pues quién sabe qué chingos sean, pero son algo. Son algo, porque no son zombies, definitivamente, pero son monstruos negros que les están siguiendo, y pues la verdad es que, pues pierde el sentido de Resident Evil, ¿no? Este juego del 7, pero no está mal, yo para mí, me gustó, me hubiera gustado, pues se llamaba de otra manera, no sé, oscure, este, Silent Hill, no lo sé, Pity, podría ser. Así se llamaba. De hecho, este, sí, este, de hecho de ahí, si llegaron a ver o probar, este, Silent Hill, Pity, y se van a las primeras misiones de este título, pues, técnicamente lo mismo, muy similar, Han, la primera cabañita, de hecho, cuando salió el juego, pues también tenía esa temática, ¿no? de jugar la primera hora del juego. Y ya entrando en materia, pues ya probamos también Resident Evil 2, ¿ya lo probó? No, no lo probó. ¿La quiere probar? No, mucho. ¿En la consola que tengo? ¿En su super consola? No, no lo tengo en la super consola, está muy caro. Era para que lo tuviera en la super consola. No, ya fue, ya, 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 ya se acabó, pero este, ese título está muy bueno, creo que ya más o menos entré a ustedes en todo el juego. Probé yo, este, solamente el teaser, también el, el demo, este, y si, en realidad el demo la tuve bastante. Está muy bien el juego, en cuanto al contenido, las luces, la ambientación, todo muy bien, la historia, el enlace está muy bueno, este, yo nada más juegue la, la versión de Leo, Nasty Kennedy, este. Le faltó para conocer toda la historia, jugarla de Claire. ¿Pero qué historia sería? Es que creo que la historia de Resident Evil es, primero empiezas creo que con... ¿Leon? Leon, luego otro cacho con Claire, luego otro cacho con Leon, y creo que al final, este, no sé si el de los dos. No me gustaría, porque si con el de Leon le sufrí bien cabrón, este, con Claire, no, 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 no. Seguimos momentos en que se cruzan, este, el hada Wong, híjole, bueno, en fin, este, como que es amiga enemiga, amante íntima de Leon, yo creo, se nota. No, es como que le calienta el boiler, Doc, pero no. ¿No? A lo mejor ahorita no, pero ya en el siguiente, pues igual. En el cuatro también, no me le calienta el boiler. No, es la ayuda de, este... Pero a lo mejor entre el tres y el cuatro, pues ahí se vieron en quien vive, en lo que sufrían Claire y Chris. Pero es que era el mismo tiempo, Doc. No, por eso digo, no, porque en el Mario de la República. Bueno, no, no, tiene razón, entre el dos y el tres es que en el mismo tiempo, si eres. Tres y cuatro ya pasaron varias. Aja, entonces, este, ahí en lo que sufrían, este, el Chris y Claire, este, Leon, se daba ahí, con esos, en sus quereres, con Ada Wong, pero bueno, este hitro está interesante, y bueno, nos acaban de mandar, este, un teaser, por ahí, del... Sí, de exclusiva para... Ya no es tan discursiva, pero ¿Cómo lo vio? Pues... Híjole Al meter adolescentes en un juego De este tipo, como que siento que no le Cae tan bien Pero Puede ser como para refrescar a esta Plantilla de personajes, ¿no? Porque ya estamos, al menos como fans Muy acostumbrados a ver a Leon A Chris, Claire, Jill Y así como que son así los de The Fowl Y ya dices, güey, ya los ocupan como 50 mil veces en todos los juegos, ya salen Hasta sin tener que salir ahí Y como que, pues quizá Refrescar la plantilla no suene tan Descabillado, ¿no? Tan mala idea No suene tan mal, pero como que estos Chavos, para empezar Ver a un tipo con una escopeta, dices, va Pero ya ver a dos güeyes, uno con un Bat de béisbol con clavos En la punta, ajá, y ver otra igual con Otro palo, así como dices, este Aquí ya nos estamos desayunando de control, ¿no? Parecer que estoy viendo como una serie de The Walking Dead, u otra serie que a lo mejor vieron ustedes Que la recomiendo mucho, que se llama Este, Nación Z, muy buena Este Como que es este tipo, ¿no? De que nada más te salvas Cualquier objeto que te encuentres en el Suelo es bueno para salvar tu vida Y esto se ven como que ya muy Como que ya saben a lo que va, ¿no? Pero como que también siento que le quisieron Meter un poquito de este tipo de juego de Sol Que hay un güey a través de la pantalla Este, como dándole De las luchas retas, ¿no? Así como Ajá, sí, sí, sí Que está ahí como que moviendo los controles En una consola Y empiezan a salir los zombies Sale el este Como lagarto Que ya lo conocemos desde el Resident Evil 2 Que saca la lenguota De hecho fue muy famoso también Porque salió en la primera película De Resident Evil Y este Y los ataca, ¿no? También esta parte como que no estuvo muy Muy acorde El que le disparan No le pueden dar Y este tipo les pone una granada Que está De línea Pues así cerquita Como a medio metro A medio metro Esplota el monstruo Si, lo hace pedazos Lo hace pedazos Y este güey queda intacto Como que, ah, cabrón O sea, la bomba esplota de aquí para allá Pero de allá para acá no me hace daño O sea, como que está medio raro Y bueno, ya al final Este tipo ¿Qué suponemos? Yo siento que le quieren meter Bueno, al menos por lo que viene el teaser Como que le quieren meter este aspecto De como que es un Es un como Huevo, güey Como así este Es que si se me figura muchas audios Siento que va Dirigido O como que van a ser una tipo Eh, competencia Left 4 Dead Un tipo Left 4 Dead Nadie Pero como que en En el mundo de Resident Ves que ahorita han surgido este lugares Eh, como, como tipo este campamentos Por decirlo de alguna manera Donde hacen este Sobrevive al horror Al, al horror No al dolor Al horror Que te dicen este Son como tipo espectáculos En el cual te meten Y te dicen Aquí este Vas a ir avanzando Y va a haber Algo así Ajá De zombies ¿No? Ya ves que temática es Y este es algo similar Pero en la vida real O sea, como tipo Left 4 Dead ¿No? O sea, de que son Van chavos Los que A lo mejor tú crees tu personaje Podría ser Este Siento que también me parece Tu lado, ¿eh? Como que crees tu personaje Que es tu personaje Y te vas a acompañar de los otros Vas con tu equipo De cuatro En línea En línea Tiene que ser en línea Se ve mucho en línea eso Ajá Se ve mucho Así como que esa temática De en línea Y este Tienes que superar pruebas ¿No? Algo así como el estilo De viernes 13 Ajá Entre Left 4 Dead Y viernes 13 En el cual Este Vas a tener que Superar estas pruebas Para salir con vida ¿No? Aquí no se trata Como viernes 13 De escapar De recuperar Este Que la batería Que las bujías Eso siento que es más Por acción Eso es como que Este Vas pasando por ciertos Este No sé Este Circuitos O puzles así de equipo Uno tiene que apretarle allí Otra vez mientras Ahí Y otro allá Y mientras Nos están atacando Dos zombies Para poder escapar ¿No? Y ya cuando Vemos a Eliminando a todos Y tenemos El punto final De acabando los puzles Te sale el jefe final Para Si lo matas O lo llegas Se va a ir Se viene a la fuga ¿No? Entonces se ve interesante El juego Por ese lado Tipo Ordaz también Pude hacer Pude hacer también Tipo Ordaz Este Como Death for Death Habíamos dicho Siento que va por ese lado Pero Insisto A lo mejor el nombre El Prairie Resistance Está bien Yo siento que por eso Se llama Prairie Resistance Porque justamente Como que te los mandan Te mandan Hordas y Hordas Hasta que aguante Ajá Podría ser también Lo que más que aguante Pero Pues ya como que Títulos que ya también Probamos Lo que se llamaba Zombies Este Attack Algo así ¿No? Algo así La misma temática Obviamente Es una compañía indie Estuvo entretenido Estuvo entretenido Está complicado A lo mejor nos faltó Meterle más Este Más tiempo En el que le más tiempo El juego Que nos suma el juego Pero este Lo hicimos Ya rápido Al vapor Este Y en este caso Este Este título Pues se ve interesante Y al final ¿No? El hombre que Que está manejando La La consola Usted y yo Mencionamos su nombre ¿Cuál sería ese nombre? ¿Cuál propone usted? Este Algo de Triple X ¿No? No, no El que maneja el triple X Ah Ya, ya, ya El que está en la consola Cierto tipo de gafas Rubio Cierto tipo de gafas Rubio Se parece a mí Pelo güero Pues en lo loco Nada más Ojos rojos Sí, sí, sí Así igualito a mí Definitivamente Whiskeys Luiscas Luiscas Ya saben ustedes Que hablamos de Robert ¿Eso es Robert? Robert Downey Jr Robert Downey Jr Adias el Wesker ¿No? El Wesker Así es Parecida Nosotros suponemos Que es Wesker No nos No No nos crean No podemos asegurarlo Nada más Es un supositorio Como a ustedes Le gustan Para que se lo lleve Kefen Exactamente Para que usted Se meta En el tema De conversación Doctor Y después Este Te doy Ya no supo Ni qué decir Doctor Ya La dudo mucho Nada más porque En el anterior Te rajaste Nada más porque En el anterior Te rajaste Te rajaste Pero bueno Sale ese tipo Wesker Creemos Suponemos Suponemos que es Wesker Porque no sale Nada más sale La mano Y se pone Como un guante No Un guante Al puro estilo De Thanos Y de repente Acto seguido Sale Nuestro Fiel amigo Sale Nuestro fiel amigo Y habrán conocido Mister X No Mister X Y este Sale Pues haciéndola A todos No Pónicamente Contra esos tipos Y ahí Este Termina Culmina El video Y bueno Pues este Project Resistance Resistance Que tiene las RE RE De Rorazenero Pues tiene el respaldo Como de Capcom Yo siento que si es mucho Este Jugarle al Al que sea Un juego totalmente En línea Para explotar la franquicia Y jugarla con sus cuates Y bueno Pues dicen que Estaba mencionando Ahorita Estaba leyendo Que dicen que Quieres saber más Después al Tokyo Game Show ¿De cuándo es ese? No lo sé Quiere que lo Busquemos Busquen ¿Qué tal si ya fue? Creo que ya fue El Tokyo Game Show Sí Entonces nos quedamos Con la duda De que es 2019 ¿Cuándo va a ser? El 12 de septiembre Ahí está No pues ya fue Entonces este Para esas alturas No estamos a 10 Bueno Para cuando lo bloqueo Ya Ya Entonces vamos a Hacer un video Después Un video Después de eso Este Para darles más Y esperar más Tráiler de este título Y hablar más de este juego Que la verdad se ve Interesante para todos nosotros ¿No? Sí Y bueno ya para no prolongarnos Más en este video Pues ¿Qué espera de este título? ¿Qué sea bueno? Porque también Tenemos la expectativa De que ya saliera Resident Evil 3 ¿No? El Nemesis Yo siento que es Un juego Que va dirigido Totalmente a lo online Que sea bueno O malo Yo le tiro más Al que se Va a ser malo Lo que nos ha entregado Capcom Este En línea Resident Evil No ha sido tan chido ¿Cuántos juegos Han sacado? A mí el que me llamó La atención Fue Raccoon City Pero dicen que estaba bien cool Ah bien cool Sí La atención Bien cool El otro Apenas sacaron también Uno No me acuerdo Cómo se llamaba Realmente Pero también Estaba bien cool Era el Outbreak ¿No? No me acuerdo Era el Outbreak Que también era en línea Este Y así como que Realmente Cuando Capcom Intenta llevar esto A El juego en línea Como que Como que no es lo suyo Como que lo suyo Siempre ha sido El juego Historia El modo historia Y ya como que Siempre en línea Como que la calabacera Mete el pie en el lodo Exactamente No es lo suyo Así que Hay que Tómalo con reserva Y de hecho Le pasa también En juegos de deportes Por ejemplo Pez Tampoco No es un juego Pero pez Es de Konami ¿Y lo que dije? Japón Pues son carnales No mande Lo mismo ¿Ya nos están Buriando Otra vez? No Pues son japoneses Obviamente Sus influencias Son iguales Son niponas Son niponas Son niponas Que son japoneses Ya me está copiando ¿Qué onda? Qué bárbaro Pero bueno Perdón Sí Pero Entonces no hay juegos Me equivoqué yo ¿No? Es de Konami No hay juegos Entonces de Capcom Pero así que sean Más Este Multijugador Que sean más de 4 No Que se me ve Realmente no No Nada más así Tipo este Versus Tipo Versus Y los de Resident Si le falta Yo creo que Capcom Este En meterse Este Empaparse más De ese Mundo del Multijugador Porque es lo que Está pegando Hoy en día ¿No? Pues aquí tenemos Fortnite Que sin lugar a dudas No solamente es Multijugador Sino es Multiplataforma Y eso Este Siento que es Yo yo quiero Que es el futuro De los videojuegos ¿No? La multiplataforma Ya existe desde hace Un mundo ¿Sí? Pero es lo que Está pegando O Crossplay Pues es lo mismo ¿No? No La forma es que Salga en Nintendo Pero se juega Con las de Nintendo También en Play Que sea Crossplay Ya No me hable Pues dale pues Entonces pues Ya vieron ustedes El video De Resident Evil Resistance Nosotros esperamos Más de este título Hablaremos más de él Seguramente Más adelante Y bueno Ya esperando Y lo tendrá el doctor Aquí en el canal Este Seguramente Pero bueno A ver Primero hay que ver Que tal sale Lo va a tener usted Aquí para probarlo Día uno Vamos a ver Que tal sale Día uno Ahí a ver ¿Quién es el patrón Aquí? Déjale Hablo al patrón A ver Patrón No Este Más que nada Por el aspecto De 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 que me agrada El juego ¿No? Porque Una cosa es lo que Veamos Lo que nos presenta Se pone muy exquisito Con lo que Sí Es que Tuve la misma experiencia De The Watch Dogs De Division Fue un juego feo También Este De Este Rumble 6 Sage O sea También yo Este Rumble 6 Sage Que fueron juegos Que les levanté Mucha expectativa Y ya cuando Los probé Dije Vá Cabe El perro ¿No? No Ya O sea Como que Ya también Aprendí la lección Y dije No Mejor no voy a esperar Entonces Yo la verdad Es que sigo esperando Resident Evil Nemesis Y ese Y ese Seguramente Este A lo mejor Será una basofia A lo mejor Esperemos que no Esperemos que Yo quiero que no Yo sinceramente De corazón Yo quiero que no Porque es un juego Que la neta Sí De eso disfrutar Y si sigue la misma temática Que el Resident Evil 2 Va a ser un juegazo Aunque ya va a estar Muy repetitivo Porque en el 2 Si nos perseguía El señor Este X Que era como Que el Nemesis En el 3 Como que el Nemesis Pero digamos Que tiene Su encanto Que te persiga Nemesis Si no lo sacan Como este Como se llamaba Crónicos de Umbrella Y ese tipo de juegos Que sería pinche Nemesis Como el de la película Pues En vez de darme miedo Me va a dar risa Si va a salir Como este señor X Este Va a estar Va a estar de lujo Si si Yo quiero Un Nemesis Que cuando Capcom Se lo propone Según los remakes Ahí tenemos el del Resident Evil 1 Así es Que está muy chido Los de Final Fantasy Este Ya vámonos Doctor Oh bueno Ya no Porque se molesta Pues Final Fantasy No le gustan Los de Final Fantasy No De Capcom No es Pokémon Por eso dijo Que ya vámonos Ya se está Se está violentando Esto Se está volviendo Agresivo Esta situación Y ya nos tenemos Que ir Sale pues Pues estamos Esperamos Este nuevo Resident Evil Nemesis Este Sonido Son rumores De que nos van a anunciar Para el siguiente año Ojalá 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 Casi Capcom Como que anuncia Buenos títulos A finales de noviembre Para pegar Para pegar Y lo sacaré Luego A inicios A inicios Del siguiente año Ojalá Estamos gastados Si desgraciado Maldito Pero bueno Vámonos Entonces mi querido Kefren ¿Alguna conclusión Que quiera dar? Este Hay que Estar a la reserva De lo que Es Project Resistance Y pues Esperemos Un nuevo Resident 3 Sale pues Nemesis Nemesis Sale pues Vamos Pues bueno Ya saben Ahí están Nuestras redes sociales Que ahí están Y la tabla del gamer Y también nuestros nuevos canales Donde está Ambos Estamos transmitiendo Las nuevas plataformas Que es Twitch Mixer Facebook Y pues ya la Conocida Vieja Escuela Youtube ¿Alguna otra o no? Este Tal vez no llegamos Pero quizá En Nemo En algún momento ¿Ya se quiere poner Nemo? Es que así se llama La misma plataforma ¿No? La nueva Nemo Este Ya el doctor Ya va a transmitir Nemo Va a transmitir Daily News O de Nemo Alienation 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 No ya Ya fue Ya no es lo que antes Así es Sale pues Vámonos entonces Ahí están las redes sociales De Kefriend Y las de un servidor Y pues esto fue El rincón del gamer Nos vemos hasta la próxima Y estuvo conmigo Kefriend Ya saben Vayan a su canal A ver sus videos Ahí vayan A gamerfriend con Zemex Están muchos videos Donde sale el doc Nada más Sí Nada más Conste Conste Y los otros Son streaming El 90% Son streaming Sí Ya casi No porque Ya casi Como un 80% Bueno No son 90% 90% 80% Son muchos Entonces ya no más Cuando veo Streaming de Gamers Chronicles Streaming de Gamers Chronicles Así ¿Videos para cuando? Son dos videos A la semana Porque son los que produzco más Que ya me volví El streaming Que ya me volví Llegar la queja ¿De qué? De que otra vez Hay alguien que se está poniendo celoso En aquel lado Ah En aquel lado Ya no sé Ya no sé A mí Dicen que cuando El río suena El río suena Es que agua lleva Yo la verdad Yo como no quiero hacer La manzana Yo se iba sin saber De qué están hablando A mí me llegó el rumor Yo no sé Yo como por eso No quiero Me excluirme más Porque luego ya veo Que se me alborota El virus T por dentro Se me alborota la hormona Me empieza a tirar patroñas Por todos lados ¿Sabe? Soy como la Esta ¿Cómo se llama? Ah ya vámonos ¿Sabe? Pues ya soy Ya la coña Estuvo conmigo ¿Qué friend? El ruseño ¿Qué friend? Vámonos Es cinco herencias Lo que el rato va a sacar ¿Sí llegó a ver Eso de las cinco herencias? No Hijo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye bye